En el día que estamos conmemorando a Jorge Miller y a Carmen Bueno, contamos con Rodrigo Cigalupe, nuestro director, con el que vamos a comenzar esta parte del Día del Cine Chileno, con las proyecciones de películas nacionales, con técnicos chilenos, con todos chilenos. Rodrigo, te doy las buenas tardes, muy entretenido y qué gusto de tenerte aquí y que compartas con nosotros este día, que es el Día Técnico Cinematográfico. Nada vos Pepe, para mí un gusto, agradecido de esta oportunidad para conversar, así que aquí estamos, para alargarnos a hablar de lo que más nos gusta, cine. Y justamente con eso, yo te digo, la película de la que vamos a hablar fue una en la que trabajamos juntos y hicimos hartas cosas bien interesantes, me refiero, a propósito de lo que yo quiero conversar contigo, y es la relación que existe durante el rodaje, ya, con los técnicos en general, hasta con los del catering. Ya, es interesante ver el proyecto, ya, desde el día a día en el set. Entonces, creo que en este día de nosotros los técnicos es interesante hablar con un director y su experiencia. Esta película para mí fue como un inicio de algo que venía desarrollando desde hace mucho tiempo, donde uno va como en la medida de todo lo que significa el desarrollo de un proyecto, amalgamándolo, haciéndolo cada vez más propio, y a su vez era mi primera película, hasta ahora la única que he podido filmar. Entonces, está esa parte del director primerizo, donde por un lado puede existir mucho susto de que uno se vaya a equivocar. Entonces, en ese sentido, contar con un área técnica de experiencia, por un lado te da mucha, te da como una espalda o un piso donde puedes pisar más fuerte, porque también por otro lado tú dices, bueno, me tengo que de alguna manera como ganar la confianza, demostrar de que lo que estoy haciendo, uno se pasa esos rollos, como que no te vean como un pollito de como que este gallo en el fondo no cacha. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, me ocupé de, traté de de alguna forma de ser lo más mateo posible y aprenderme la película lo más que yo pudiera hacer con el guión técnico y otras herramientas que existen, pero más o menos teniendo en claro de que, yo podría definir como la, el área técnica es como la extensión de tus manos del director, como que tus dedos se extendieran, y yo fui aprendiendo de que de alguna manera era importante uno como director tener clara la película para transmitir correctamente lo que tú quieres y a su vez permitirle al área técnica, y no solamente al área técnica, sino al equipo, un espacio propositivo en el fondo. Claro, porque justamente, yo te digo, porque justamente el trabajo que tú hiciste con tu guión ya fue largo, fue harto tiempo que estuviste trabajando con el guión ese, y cuando llegó, ya lo conocías tú, y cuando lo planteaste a nosotros los técnicos, quedamos todos como, chupaya, ¿está listo? O sea, vamos. Esa fue la sensación, te digo, y claro, se nota, se nota esa, cuando el director te está entregando un trabajo, que ha sido masticado durante mucho rato, y claro, y claro que es importante esa parte, cuando llegáis al momento, al correr el primer día, ya estamos todos claros, ya con quién estamos trabajando, que también es otra parte importante de nosotros los técnicos, porque hay momentos en que nos encontramos con directores jóvenes, ¿sabes? Entonces, ahí es donde hay que parar y ponerle el hombro a todo, ¿sabes? Porque, en primer lugar, hay un proyecto, ya, en primer lugar, el proyecto tiene un tema, y en tercer lugar, el tema que está plantando el proyecto, es un tema muy actual, muy poco tocado, y con los actores que estaban ahí trabajando, o sea, se juntaron un montón de cosas, que creo que lo lograste, y ahí viene la pregunta, o sea, no era fácil para ninguno, era demasiado el desafío. Sí, yo creo que también conté con mucha, no sé si llamarlo suerte, perdón, puede ser, sincronicidades, que, como tú decías, yo esa película, yo me moré unos siete años, desde que se me ocurrió, hasta que la vimos en el cine por primera vez, como siete años, y, en todo ese proceso, claro, uno, como te decía anteriormente, uno se va cada vez más, empapando de lo que es esa historia, una historia que nace de un puntapié muy personal, y en ese sentido yo tuve la suerte, como te decía, de que cuando empezamos a armar el equipo, actores y equipo técnico, de alguna manera fueron conectando con la historia, más allá de la oportunidad de hacer una película chilena, que sigue siendo una oportunidad muy escasa, es como, hagamos cine, vamos, sino que, yo te diría que, cada persona que estuvo en ese set, estaba emocionalmente conectado, y había como un, había una energía especial, porque, o sea, nos tocó la, la historia logró tocar la fibra de cada, de cada integrante de ese equipo, y yo como director también lo sentía, entonces eso por un lado también era muy, muy estimulante, y así a su vez que también, al bajar también una idea clara, yo siempre sentí que el equipo estaba muy abierto a, a proponer cosas, a ser también muy diligente, a que si teníamos algún tema, o sea, no sé, a ver, en resumidas cuentas, a uno siempre le meten miedo de que, o sea, vaya a tener poco tiempo para filmar, quizás nos salen, van a haber días que no vamos a alcanzar a terminar el plan de rodaje, yo fui un hueón muy feliz en ese rodaje, te juro, o sea, o sea, yo iba, yo iba con ganas, todos los días para mí era, yo por un lado estaba cumpliendo un sueño de hacer una película, pero por otra parte sentía que, no sé, uno viene del mundo de la publicidad muchas veces, o del mundo de la televisión, donde estáis como siempre con el, con el tempo ahí detrás, de que hay que sacar no sé cuántas escenas diarias, y nosotros logramos armar un ritmo que, nunca, a mí no me faltó nada por filmar, y siempre terminábamos, antes de lo presupuestado, ahí, bueno, la gente de producción me odiaba un poco, porque tenían organizado el catering, no sé, para las tres, y a la una y media ya ya hemos terminado, a mí me ayudó mucho, a ser un guion técnico, que muchas veces mal mirado, como, ¿en qué sentido? Yo, yo soy director guionista, entonces yo me tuve que poner y sacar varios como disfraces, en el fondo, primero tenía puesto el traje de guionista, entonces, escribí la película, la reescribí, yo la tenía como en mi cabeza, a nivel dramático, después me tuve que sacar ese traje, me puse el de director, y ahora es como, yo recibo este guion, y cómo lo traduzco yo en imágenes, entonces, me encerré un mes y medio, haciendo mi guion técnico, en ese momento, pimponeándolo con Miguel Buster, que era el director de fotografía, pimponeándolo contigo también, que era todo el área de sonido, arte, ¿de a poco te acordás que se empezó, lo pudimos empezar a mezclar con ya visitar las locaciones, que eso para un director, es muy importante, porque la película, la empiezas a mirar, empieza a tener cáscara, y es muy distinto a lo que uno se imagina en un guion técnico, en un papel, que cuando eso ya ve si es realmente factible, es la realidad, entonces yo tenía como una base, que en la medida que uno la va haciendo, como es un acto tan repetitivo, yo te juro por Dios, que yo me sabía casi la película entera en la cabeza, los planos, el cual venía, el cual venía después, de ahí entra a jugar obviamente, un papel tremendamente importante, que es la asistente de dirección, que en este caso fue la Jose, que yo siempre digo que el asistente de dirección, en el cine, es como el volante central, de los equipos de fútbol, es el que maneja ahí el timing, y con todos esos elementos, a mí me permitió siempre saber, que por lo menos la base que yo había desarrollado, a mí me funcionaba, y eso generó también en el equipo, una utilización del tiempo muy efectiva, y lo mejor es que da espacio para poder improvisar también, o para poder buscar otras cosas, por ejemplo, una escena que a mí me encanta, que es la escena cuando, bueno, ¿cómo se llama? no quiero hacer spoiler, pero, hay una escena donde, padre e hijo están conversando en la playa, tomando desayuno, y eso, esa escena en guión técnico, se podría decir, yo la tenía, bloqueada en unas tres tomas, más o menos, y a raíz de revisar esas tres tomas, Miguel me dice, oye, y si lo hacemos así, mira, hagámoslo, y probamos, el plano de la bajada, y todo eso, y esas cosas van saliendo ahí, porque ya, porque existe ese trabajo previo, entonces, eso es muy, eso, yo lo valoro mucho, entonces, es una, es como, cada vez, tu idea global de director, cada vez se va afinando más, se va afinando, se va como estrujando, 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 hasta que llegue ese momento, pero para que lleguen esos momentos, creo yo, tiene que haber mucho trabajo detrás, para poder afinar, de esa manera, yo, yo creo que, es, esa unión, es de lo que estamos hablando, de cómo se entrega, el, el técnico, cuando, cuando tienes, la cosa clara, lo, lo que te comentaba, cuatro días antes, ya sabíamos que íbamos a la playa, ya sabíamos que teníamos que mojarnos, ya sabía que, sabíamos un montón de detalles, que había que resolver desde antes, entonces, llegamos, me recuerdo perfectamente, y partió cada uno, a hacer su Pegasin, estaba todo, cada uno sabía, lo que tenía que hacer, eso, era muy bueno, conocíamos el lugar, se había hecho la, la locación, estaba todo listo, ese tipo de cosas, permiten justamente, que el director, se encuentre, con, con el aporte, por ejemplo, en este caso, del director de foto y cámara, que dice, oye, resolvamos esto, de otra forma, claro, hay un momento, y tú como guionista, lo acabas de decir, y es fantástico, que en el set, suceden cosas, que en el teclado, jamás te vas a imaginar, sí, porque la película, es súper cliché, lo que voy a decir, pero es verdad, es como un, o sea, es como un ente vivo, que se empieza a llenar, cada vez más, de capas y de elementos, y a uno como autor, lo empieza a abandonar, un poco, cada vez más, desde que uno se le ocurre la idea, como que la idea, te empieza a abandonar, porque sale de ti, se impregna del equipo, primero que del equipo de filmación, y después, bueno, la complementa al espectador, al momento de ver la película, y ya emprende su viaje, entonces, yo creo que hay un error de inseguridad, frente a los que parten haciendo cine, muchas veces, de estar muy apretado, en querer plasmar una visión, y hacer que tu equipo sea como un, solamente un ejecutor, y cuando eso pasa, primero, se genera tensión, se genera distancia, y el equipo no se siente, no se siente que está aportando algo, más allá de su oficio particular, con el proyecto, entonces, yo creo que la clave está, o por lo menos lo que yo, lo que yo quise transmitir, también lo que aprendí, era que, en la medida que tú vas, generando, espacios donde, se te retribuyan cosas de tu equipo, en esa apertura, salen cosas, muy choras, porque, cada, cada, cada persona, que forma parte, del equipo de una película, son seres humanos individuales, tienen su propia historia, y a través de su propia historia, conectan con la historia que estamos filmando, de una manera particular, y aunque uno esté haciendo dirección de arte, el otro está haciendo segunda asistencia de cámara, el otro está haciendo sonido, te van a aportar, eso es lo que uno tiene que entender, entonces, por debajo está, tu línea direccional, se podría decir, pero por arriba, uno tiene que tener, la antena muy parada, porque, en ese intercambio de cosas, suceden, suceden momentos, que son únicos del rodaje, y, y, y que ganas de uno como director, de poder, agarrar todas esas cosas, pero que obviamente, es imposible, pero si, lograr tener, la suficiente sincronía, para poder plasmar, lo máximo posible, y, y disfrutar esos momentos, porque esos momentos, son súper, son súper especiales, los trabalenguas, por ejemplo, del auto, esa cosa que, estábamos, estábamos escondidos, en una maleta, oiga, oiga atrás, estaba como puesto, para puerto, como con un tapado, con una, con una, con una, y, y, pero es que, había que hacerlo así, claro, había que, teníamos que tener, el registro del directo, el titubeo, de la respuesta, de, de, de más manos, la primera respuesta, que tenía que salir ahí, y funcionó, o sea, teníamos que estar, o sea, había que estar ahí, doblado, o sea, sonidista, que no ha estado, en la maleta, de un auto, no, 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 teníamos la oportunidad, había que, claro, esa era la escena, que a mí más susto, me decía, yo decía, tengo una, una pura toma, para hacerlo, y, un par de ensayos, pero, al agua, y veamos que sale, claro, claro, y ahí grabamos, recuerda, que grabamos, yo grabé todos los ensayos, grabé todo, porque todas esas metidas, nos sirvieron después, cuando armamos, en la postproducción, cuando armamos, la secuencia esa, de la salida del agua, fue complicado, fue bueno, hay momentos, que uno también, como técnico, valora, y lo que yo quiero, en el día del trabajador audiovisual, de recordar, a un camarógrafo, que desapareció, y a su compañera, cineasta, los dos, esa idea de ellos, de que hacer cine, aquí en Chile, es una forma de vivir, no ha cambiado, 50 años, entonces, el homenaje para ellos, bien vale, creo que, y somos los que hemos mantenido, este trabajo, ahora con la pandemia, yo no sé, qué ha pasado, con todo el oficio, no estoy hablando, con el oficio, qué pasó con el asistente del utilero, qué pasó con la gente que hace la comida, de qué están viviendo, o sea, como trabajadores audiovisuales, nosotros, tanto como, necesitamos un sistema que nos permita seguir entregándole a ustedes, a los directores, lo que con mucho cariño hacemos, por eso que este día, especialmente, yo cité a directores como tú, que nos contaran su feedback, con el que te llevaba el cafecito, con el de la mañana, de las conversaciones largas, esas con frío, y claro, somos nosotros los técnicos que queremos, en este caso, estar, yo te digo, conmemorando una situación dolorosa, pero también diciéndote, oye, para el otro proyecto, díganlo más, aquí estamos, así que, yo creo que estamos bien, con lo que estamos haciendo, pienso, y conversar con, con personajes como, por ejemplo, en, tú aparte de escribir el guión, dirigiste la película, y además la montaste, o sea, son, son tres pelas bien jodidas, estamos hablando de oficios, yo te digo, cumpliste con tres oficios, lo que no es fácil, y, y claro, esa experiencia para ti, tiene que haber sido muy divertida, llegar a, a editar, en un principio, claro, teníamos montajista, pero que por un tema, básicamente, de agenda, finalmente no pudimos concretarlo, y la película, la terminamos montando, con el productor de la película, con Luis, porque, también fue súper importante, imagínate, pues, director, director guionista, montador, en algún momento, se te puede ir, todo al carajo, en el sentido de, que te empiezas como, a meter muy dentro de la película, y yo creo que es muy necesario, tomar cierta distancia, y que alguien, también involucrado en el proyecto, pero, desde otro ángulo, que es básicamente, lo que hace un montajista contigo, te puede mostrar ciertas cosas, que tú no estás mirando, yo hice el, como el primer armado, se podría decir, y después, entró Luis a hacer el, el afinamiento, y yo, histérico atrás también, pues, histérico, así como, esto sí, esto no, y después, pero después tú vas entendiendo, de cómo la cosa se va, afinando, bueno, es un poco lo mismo que hicimos, cuando estábamos, haciendo el sonido, la mezcla ahí, donde hay cosas, que uno se imagina, que después van cambiando, antes que se me olvide, sí, con respecto a todo lo que dijiste, del, del trabajador audiovisual, yo creo que, es importante uno, eh, esto es una pega, donde yo he ido aprendiendo, o sea, hoy día, por ejemplo, a mí, yo tengo la suerte, de hoy día estar, ser un privilegiado, estar con pega, y hacerlo bien, he estado en otro lado, he estado también, en el lado complejo, ¿cachai?, de estar haciendo otras cosas, eh, pero este pega uno le enseña, como, va a ir, va a ir, como generando, como un, una suerte de caparazón, se podría decir, como una resiliencia, me acuerdo que, en Guadalajara, del Toro, dijo, Guillermo del Toro, dijo que, el estado natural, de una película, es que no se haga, como que el estado natural, de una película, es como una roca gigante, como de 15 mil toneladas, que está ahí, y lo anormal, es que existe una fuerza, de voluntad tremenda, que la agarre, la empuje, y la empiece, a, a esculpir, y la transforme, en una película, entonces, lo que un trabajador, desde, audiovisual, tiene que entender, es que, es esa fuerza, la que nunca, ojalá, porque yo también me pongo, en el lugar, de los que lo están pasando mal, ojalá, nunca se pierda, yo me acuerdo que, que, Miguel Gunster, decía en el ruaje, que, lo importante, es tener el corazón, en el lugar correcto, no sé si te acordáis, y una frase, que a mí me gustó mucho, porque, uno puede estar, filmando en Hollywood, puede estar, filmando, no sé, en, en, en Chuchún, con no saber tú, con una, con un celular, o con una ARRI, con mucha plata, con poca, pero lo importante, es, no perder el amor, por el oficio, hay un momento, yo creo que es la formación, de uno, desde ese momento, en que te enamoró el cine, y empezaste, como a forjar tu camino, esa, esa, esa magia, que en un momento, te hace click, es importante, que ese fuego, siempre esté ahí, que no se apague, que esté, que, 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 que ojalá, en los momentos más duros, eh, sepa resguardarse, pero, para poder, en algún momento, volver a salir con fuerza, yo aquí, medio día, empecé a hablar, no me acuerdo que estábamos, que estábamos, no me acuerdo antes. No, pero, pero es que, claro, lo, lo, lo que yo dije, es que, en, en, en el fondo, te fuiste para el lado del trabajador audiovisual, y cómo se entrega, y todo eso, y cómo lo está pasando ahora. Claro, yo creo que vamos, siempre hemos renacido, o sea, siempre hemos renacido, hemos pasado por muchas cosas duras, ¿ya? y creo que, cuando uno dice que hacer cine en Chile es una forma de vivir, claro que es verdad, y nuevamente lo estamos probando. nuestro oficio, nuestro oficio hoy en día está en un momento de replanteamiento en todo ámbito de cosas, de cómo se está produciendo, cómo se está distribuyendo, por dónde se está exhibiendo. la pandemia ha hecho de que, de que todo eso esté en una bola, en una pelota, en la cual todavía no hay, o sea, se están viendo nuevos, nuevos caminos, nuevas claridades, y a mí, por ejemplo, que me encanta, no sé, por lo que significa la sala oscura, hay que entender que hoy en día eso es, tremendamente complejo por una cosa puntual, que es el virus, y desde antes ya era complicado, cuando se podía, imagínate, nosotros salimos a competir con, yo me acuerdo con, Blade Runner 2049, claro, con 11 palos para poder hacer, la publicidad, entonces, claro, el modelo, el modelo también está puesto en jaque y en juego, acuérdate de lo difícil que es meter una película, o sea, uno puede caer en los clichés de que, de que la, el cine chileno no es visto porque, ABC motivo, pero también hay una cosa, o sea, una cosa puntual que tiene que ver, por cómo se está desarrollando, por cómo se maneja el tema de la exhibición en sala, multisala, que es muy, hay temas de recursos muy complejos, entonces, yo soy muy, muy pro, fondos concursables, el tema gubernamental, pero, como dicen los, los grandes sabios del cine, esto es una cosa que va, como todos lados, de la industria, y por otro lado, de la gestión, y en términos de industria, yo siento que estamos, se pueden hacer tantas cosas para poder, buscar, por ejemplo, fondos de otros lugares, que no, porque los, los, los concursos son cada vez más complejos, y, hay una ley, de hecho, la ley, la ley de donaciones culturales, que esa ley, por ejemplo, que le da beneficios tributarios a las empresas que te ayudan, hoy en día, es una ley, que tú para poder ejecutarla, tienes que ser, no lo puedes, tienes que ser persona, persona jurídica, o sea, una fundación, persona jurídica sin fines de lucro, entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un largo, yo me tendría que asociar, tendría que formar una fundación, o asociarme a, y tendría que asociar un montón de cosas, y sería, por ejemplo, espectacular, que una ley como esa, se modificara, para que tú, como productora, fuera, a poder, por ejemplo, si un, una marca X, o una empresa X, quisiera poner plata, para tu película, se viera beneficiada, con un tema tributario, te aporta las lucas, pero poder ir ampliando esto, que no solamente, pegarnos un saltito, más allá, de lo que significa, esta, estas posibilidades, de fondos que tenemos, que caen más complicados. Claro, el arte es una molestia, el arte no vende, por lo tanto, dentro de la nueva constitución, y lo digo, hay un porcentaje, de el producto, chileno bruto, que tiene que entregarle, un porcentaje, a un derecho, que es la cultura, en general, y dentro de eso, estamos nosotros, la gente de cine, yo no creo, que tengo que humillarme, nunca más, frente, a un ingeniero comercial, porque voy a pedir plata, para hacer cine, y que me diga, muéstrame, el plan de negocios, y yo digo, yo vengo, a pedir plata, para hacer cine, no para hacer negocio, conceptualmente, te digo, si nosotros logramos, que el 1%, del producto chileno bruto, se pase, al desarrollo, de la cultura, y no un porcentaje, ínfimo, y que deje, de ser una molestia, sino que un derecho, de la gente, yo creo, que toda nuestra vida, va a cambiar, incluso, el acceso, a la creación, tiene que cambiar, yo no puedo tener, desde mi punto de vista, se lo digo a un director, yo no puedo tener, un director trabajando, con que, si se pasa un día, porque, no le gustó, como funcionó ese actor, y va a tener que repetir todo, o sea, no estoy creando, estoy vendiendo, solamente, entonces, funcionar, la creación, con la venta, fusionarlo, de ahí es que te digo, cómo creamos una industria, cuando el arte, tiene una parte importante, y el negocio, tiene una parte importante, todo esto, cambió ahora, ahora cambió, el espacio negro, que tú decías, ya, está muy difícil, de llenar, ya, y hemos tenido, otro espacio, que es la pantalla, y la realidad, es que el cine chileno, yo creo, que se ha visto más, mucho más, en esta época, de pandemia, que mientras, las distribuidoras, tenían, la programación, diaria, por ejemplo, Onda Media, es una clara respuesta, de que, existe, público, para el cine chileno, como te decía, a mí, yo cuando estoy triste, me meto en Onda Media, a ver los comentarios, de las personas, que han visto la película, y es súper, motivante, cuando veí, no sé, el comentario, de un señor, de Parinacota, cuando tú, que la pudo ver, porque existe esta herramienta, yo creo, que lo más, lo más importante, es ser uno, tremendamente fiel, con, con, con lo que te sale, desde adentro, e intentar no copiar moa, aquí voy, si tu naturaleza, como autor, es ser, quizá, un, un autor, más de, más de productos, de nicho, o más autorales, pero esa es tu manera, de expresarte, es el buen camino, si a ti de repente te salen películas de acción, o de extraterrestre, o de George Lucas, bienvenido, porque eso genera proyectos más masivos, y se va equilibrando, entonces, ojalá, que el, que el cine chileno, crezca, para todas partes, que este momento de crisis, nos sirva para que esto, como decía una vez, Iñarri, y tuve en una conversación, como que el cine es como una gran madre, que está con los brazos abiertos, recibiendo distintas manifestaciones, no nos cerremos, abramos la cabeza, desde el punto de vista de los autores, y que los técnicos, cada vez también tengan, mejores oportunidades, puedan, desarrollarse, y, y poder sentirse más, ojalá, más, más firme, y más seguro, dentro de una, dentro de una, dentro de un, de un trabajo que, que tiene, esa, inestabilidad tan, tan marcado. Gracias, Rodrigo, por haber participado, con nosotros, en esta, conmemoración, del día del, cine chileno, hablar de los técnicos, que también es necesario, que, que la gente, conozca, y sepa, el trabajo que hay, detrás de las cámaras, y, muchas, muchas gracias, y compartamos, los tiempos que vienen ahora, con las otras películas, que tenemos, que es, Tengo miedo torero, y luego, vamos a, a la historia, y vamos a ver, una película, que se llama, La tierra prometida. Ya, muchas gracias, no lo digo. Gracias, Pepe, gracias a ti, y a todos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.